Buenas como estan aqui yo de nuevo este ahora estoy aqui blogueandoles tantito es un dia domingo estoy un poco aburrida se me ocurrio hacer unas enchiladas suizas no les voy a poner la receta no se si ya aqui mi canal tenga la receta este nomas es bloguear lo que vamos a cenar aqui estoy desinfectando una lechuga ya la separe las hojas la lave y luego la puse a remojar en agua con vinagre blanco por 10 minutos ahi la voy a dejar ahorita ya la voy a cortar en rebanaditas chiquitas no se como pedacitos chiquitos para reservar y para tener ahi en el refrigerador para uno o dos dias y ahi estamos agarrando y aqui les pongo unas unos tallitos de lechuga que vi un video donde decia que uno puede cosechar su propia lechuga y le sale uno gratis pues si miren me esta funcionando aqui esta el corte que yo le hice a la lechuga hace como 3 o 4 dias y aca ya estan saliendo mis ramitas verdes y aqui puse la de ahorita este es el tallito y vamos a ver que ahi en medio van a empezar a a brotar por las ramitas verdes como estas y miren vamos a tener lechuga gratis como quien dice bueno dejeme seguirle haciendo la cena bueno como ven aqui tenemos la lechuga ya la enfague muy bien y vamos a cortar en pedacitos para guardar asi puedo tomarles aqui con una mano aqui estamos cortando como ven ya vamos aqui pero no puedo pero bueno aqui me voy a cortar todo esto aqui ya esta toda cortadita para guardar a veces esta lechuga no dura nada mas un dia este y yo me voy a estarla comprando fresca antes utilizabamos mucho la lechuga que ya viene lista para comer que según que se lavaba 3 veces no se que tuve una mala experiencia pues yo por mas facil este pues si la compraba y no la comiamos y una vez se me ocurrió lavarla la puse en una vasijita y se me ocurrió lavarla mucha tierra que salio de supuestamente esa lechuga que la habia lavado 3 veces y que ya estaba ready to eat osea no que horror entonces ya de ahora en adelante compro esta mas barata que tiene su bolsita de hule pero tu la tienes que lavar desinfectar y es mejor porque la otra como quiera tenia uno que lavar y desinfectar como quien dice entonces para que sepan es mejor comprarla asi y ustedes lavarla y desinfectarla para acompañar las ensiladas suizas que voy a hacer voy a hacer un arroz blanco este arroz es mas o menos una taza le voy a echar caldito del pollo aqui donde hervimos las pechugas ahi las hervi con ajo y sal y aqui aparte de ese caldito le vamos a echar un cuadrito de caldo de pollo y dos limones y es todo lo que se le va a echar a este arroz blanco ahorita lo estamos dorando nada mas que no se ponga doradito no nada mas que empiece como a ponerse cristalizado asi que cambie un poquito de color bueno yo preparo la salsita verde con este tomatillo que ya viene listo la costeña y agrego un chile, hiervo el chile para que se suavice este, lo pongo a la licuadora y ya tenemos la salsita lista para bañar las enchiladas suizas aqui ya voy a armar las enchiladas y rapidito porque ya nos hace un buen de hambre lo ponemos aqui al horno unos 10 minutos nada mas a ver que se gratine el queso mozzarella y ahora tiene bien bueno pues ya nos disponemos a comer este, aqui la dejamos y si quieren ver un video de las enchiladas suizas lo tengo ahí en mi canal no se cuanto hace que lo subi pero ahi lo tenemos este, gracias bye bueno aqui ya pasaron dos dias mas y ahi va creciendo la lechuga y aca ya se le ve que le estan saliendo hay unas ramitas masajitas por ahi de la otra que puse mucha gente dice que las tienes que trasplantar a tierra pero no es necesario porque aqui esta creciendo muy bien con pura agua como ven esta va bien grande y ahi